En diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. En México se conmemora a partir del año 2016. Esta fecha tiene como objetivo la alerta temprana de estos eventos naturales, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir los impactos futuros. En este 2021 se enfatiza en mejorar la cooperación internacional a través de un apoyo adecuado y sostenible mediante la campaña de las 7 metas de Sendai, un documento para la reducción del riesgo de desastres con el fin de salvar vidas, reducir las pérdidas y mejorar la gestión de estos riesgos. Guateyupab te invitan a mantenerte informado.